A esta hora de la tarde nos conectamos desde Augusto Lux 1059, donde se ha producido un llamado de la central de alarma. Tres compañeros bomberos están trabajando en el lugar. Vecinos vieron salir humo desde la techumbre y desde las cornizas, por lo que se está trabajando la revisión de la misma. Afortunadamente la situación no pasaría a mayores. Y la situación estaría siendo controlada. Acá, sector de población El Pingüino, repetimos. Tres compañeros bomberos están trabajando en el lugar. La sexta, octava y cuarta respectivamente. Vemos que el bombero está trabajando en la parte de la techumbre para hacer un desplanche y dar ventilación desde el interior hacia afuera. Para poder controlar esta emergencia que se está registrando hasta ahora de la tarde. Gracias. No, no, no. Repetimos, afortunadamente la situación no pasó a mayores, se sigue revisando, ya llegó personal del departamento de estudios técnicos en la institución, precisamente investigación de incendio para poder investigar de qué se trató esta emergencia que afortunadamente no pasó a mayores. Augusto Lux, 1059, población El Pinguí. ¿El personal de seguridad ciudadana también se encuentra en el lugar? Repetimos, población El Pinguino. Augusto Lux, 1059. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.